¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en Maclares Aviation y este tutorial está totalmente pensado para todos los que estamos iniciando con el 737 de PMDG y que no sabemos cómo instalar estas hermosas librerías que se encuentran de manera garrotita junto con nuestro avión y que inclusive muchos desarrolladores en estos primeros días están realizando. En este caso es la versión del 737 versión 700 con los colores de Virgin Blue. Así que si quieres saber cómo realizar la instalación, quédate y no te pierdas ningún minuto de este video. Muy bien, ya nos encontramos dentro del video y lo primero que vamos a necesitar es descargar, si acaso no lo tenemos, un programa para poder realizar la instalación. Así que nos vamos a ir directamente a la página oficial de PMDG.com. Como pueden observar aquí ya tenemos el majestuoso 737 700 disponible para compra y nos vamos a ir donde dice More Downloads. Ok, y aquí vamos a poder encontrar ustedes justamente el apartado para poder descargar lo que se conoce como el PMDG Operations Center. Este apartado viene normalmente junto con el avión, pero en caso de que ustedes no lo tengan se puede descargar directamente de aquí. Únicamente hay que darle clic aquí donde dice descargar aquí y una vez que hayamos hecho esto nos está indicando una ruta donde se recomienda realizar la instalación. En este caso es en el disco C, en usuarios, tu nombre de usuario, AppData, Rooming, PMDG y PMDG Operations Center. Te están dando la ruta en caso de que directamente el programa no te la cree. Esto es lo mejor para que no tengas ningún problema al momento de que el programa como tal detecte tu avión y te permita instalar las librerías. Una vez que tú ya hayas instalado el programa se te va a crear un acceso directo en el escritorio que se conoce como el PMDG Operations Center y con él vamos a poder instalar cada una de las librerías. Así que sin más, les abro el programa y les indico cómo poderlo instalar. Muy bien, vámonos aquí a nuestro apartado de Windows y podemos colocar en la barra de búsqueda el nombre de Operations Center. Vamos a dar clic derecho, vamos a ejecutar como administrador y una vez que sale el anuncio de seguridad y lo hemos autorizado, vamos a esperar unos segundos para que justamente abra este apartado. Una vez aquí, vamos a hacer lo siguiente. Puede ser que les aparezca todo en blanco, que no les aparezcan las librerías de manera inmediata. Así que se van a ir aquí donde dice simulador, van a seleccionar en este caso la versión de Microsoft Flight Simulator 2020. Se van a ir a la versión de productos instalados, en este caso tengo los dos aviones, voy a la versión 737 y vamos a seleccionar la variante. Recuerden que el avión viene en tres versiones, la versión 700 de pasajeros, la BBJ para lo que viene siendo operaciones privadas y la versión del carguero. En este caso vamos a seleccionar la versión de pasajeros y aquí van a tener un desplegable con todas las compañías de las cuales se tiene actualmente una librería directamente suministrada por PMDG. Una vez que hemos entrado aquí, tenemos otros submenús o otras opciones que nosotros podríamos ir clicando, por ejemplo, para quitar todas las librerías que son de manera ficticia y que PMDG también nos ha traído. De igual manera, poder filtrar mediante las librerías que tenemos instaladas, disponibles o que están por actualizar o que están disponibles de actualización. Estas librerías van a estar constantemente actualizándose. Como pueden observar, si yo voy justamente a la de Virgin Blue, ya pueden observar que aquí tenemos instalada la librería. Si yo la quiero borrar, únicamente le doy aquí donde dice Remove, la librería se desaparece y para instalar únicamente le voy a dar clic aquí. Una vez que hayamos hecho esto, va a empezar a descargar la misma, tarda alrededor de unos segunditos y una vez que esté esta barra verde completamente llena, pues en ese momento vamos a tener nosotros disponible el avión dentro del apartado de variantes, dentro del modelo que hemos seleccionado. Por ejemplo, esta es exclusiva para el 737-700 y no está disponible para las versiones, por ejemplo, de carga. Una vez que hayamos hecho esto, pues arrancamos el simulador y lo podemos poner a volar. Ahora bien, también nosotros podemos descargar librerías que crea la comunidad. Uno de los sitios más conocidos y más actualizados en el día a día es justamente FlightSimTO. Para la fecha de este video, que recientemente acaba de salir el avión, es increíble que ya encontremos un apartado específico para el mismo. Así que vamos a entrar a FlightSimTO, nos vamos aquí a Maclare 77 y van a irse a la parte superior donde dice Libraries o Librerías. Van a buscar la del PMDG Boeing 737-700 y ahí van a tener ustedes las librerías que se han ido creando en estos últimos días. Ordenadas de las más nuevas primero o podemos ir filtrando en base a cada uno de estos pequeños filtros que tenemos en esta barrita. Por ejemplo, vamos a descargar, vamos a la más descargada, a la fecha del día de hoy, que es justamente esta del PMDG 737-700 de TUI. Vamos a entrar aquí, todos los créditos al autor, en este caso el autor es Steve DRA. Maravillosa su librería. Vamos a bajar y vamos a darle aquí donde dice Download. Vamos a esperar unos segundos y quiero darles un dato, un dato curioso. Esto es algo que en las versiones de PMDG, en los anteriores simuladores, FCX, PREPARE 3D, era algo que se corría de voz a voz. Pero bueno, como tal no es tampoco ciencia cierta. Es que las librerías, que estamos descargando aquí abajo, que sean mayores a 50 MB, normalmente te hablaban de que eran librerías de alta calidad. Si nosotros teníamos librerías con tamaños de archivos muy pequeños, de 5 MB, 6 MB, normalmente hablaban de librerías que estaban en desarrollo o que no tenían la calidad, digamos, en comparativa con otras que nosotros llegamos a encontrar. Entonces se los dejo ahí, nada más como referencia. Una vez que hayan descargado este archivo, lo único que debemos de hacer es extraerlo en cualquier carpeta dentro de su computadora. Pero ubíquenla bien donde están descargando y descomprimiendo este archivo, porque lo vamos nosotros a utilizar en breve. Muy bien, ya tenemos este archivo descargado y descomprimido dentro aquí de una carpeta que me creé dentro de descargas. Y quiero que observen algo muy importante, que es la terminación o identificador del tipo de archivo. El tipo de archivo que utiliza nuestro Operational Manager, o perdón, el nombre correcto es Operation Center, perdón, de PMDG, es el archivo PTP, ¿vale? Es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces una vez que hayan extraído el archivo, nos vamos a ir aquí, a esta otra vez a la parte de librerías. Pero vamos a entrar a otro menú. Nos vamos aquí arriba donde dice Aircraft and Libraries y le vamos a dar donde dice Library Utilities. Le vamos a dar clic. Una vez que haya esto abierto, se van a ir a su menú izquierdo y deben de verificar que estemos en el mismo simulador. Porque yo, por mi caso, tengo los dos simuladores, Prepare 3D y Microsoft, y podríamos cometer algún error. Entonces lo dejamos en Microsoft Flight Simulator, el producto instalado, que es el 737, y la versión que corresponde al modelo. En este caso nos descargamos una librería para el 737-700 de pasajeros. No vayan a utilizar una versión que no es. Esta es la de pasajeros. Y en la parte de abajo, nos dice Instalar la librería desde PTP. Entonces una vez que estén aquí, le van a dar Install from PTP File. Les va a abrir esta ventanita. Se van a ir directamente a Descargas, en donde se encuentra justamente su archivo. Y le van a dar Abrir. Le vamos a dar Abrir. Van a esperar unos segunditos en compilar como tal la librería. Y una vez que haya terminado esto, se los muestro. Muy bien, el proceso se llevó a hablar de unos 20-25 segundos. Y nos acaba de decir aquí, PTP Installation is Complete. La PTP, la instalación de la librería, está completada. Y ha sido, digamos, exitosa. Successfully Install. Entonces una vez que hayamos hecho esto, le vamos a dar Aceptar. Y como pueden observar, aquí en nuestra pantalla principal, ya aparece aquí nuestra librería. Y eso sería todo lo que deberíamos nosotros realizar. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a abrir el simulador y comprobamos que haya quedado bien instalado. Muy bien, ya nos encontramos dentro del simulador y vamos a verificar que ya esté nuestra librería. Así que nos vamos aquí a Mapa del Mundo. Vamos a seleccionar nuestro Boeing 737-700. Y vámonos hacia los colores distintivos. Importante es la versión de pasajeros. Colores distintivos. Vamos aquí arriba. Y vean, ya tenemos aquí el Boeing TUI, la versión 2015 que hemos instalado. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerlo directamente en pista para verificar que esté todo bien. Nos encontramos ya en nuestra pista. Y como pueden observar, vean la calidad de esta textura. Vean nada más los trabajos. Por algo es de las más queridas, de las más descargadas. Y está completamente bien codificada por un lado y por otro lado también optimizada para nuestro avión. Así que amigos, si les gustó este pequeño tutorial, recuerden dejar un like, suscribirse, déjenme un comentario. Y nos vemos en el siguiente tutorial de McLare's Aviation. Que estén muy bien. Bye, bye.